Vamos a bailar la cumbia, la cumbia con cuatro velas Vamos a bailar la cumbia, la cumbia con cuatro velas Baila gente cumbia ambera, esta cumbia parrandera Baila gente cumbia ambera, esta cumbia parrandera Los tambores sonarán al ritmo de este compás La conga repica y suena esta cumbia a cuatro velas Los tambores sonarán al ritmo de este compás La conga repica y suena esta cumbia parrandera Suénele a sus tambores profe Vamos a bailar la cumbia, la cumbia con cuatro velas Vamos a bailar la cumbia, la cumbia con cuatro velas Baila gente cumbia ambera, esta cumbia parrandera Baila gente cumbia ambera, esta cumbia parrandera Los tambores sonarán al ritmo de este compás La conga repica y suena esta cumbia a cuatro velas Los tambores sonarán al ritmo de este compás La conga repica y suena esta cumbia parrandera Los tambores sonarán al ritmo de este compás Los tambores sonarán al ritmo de este compás La conga repica y suena esta cumbia a cuatro velas Los tambores sonarán al ritmo de este compás La conga repica y suena esta cumbia parrandera Hola amigos, soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos